Gracias por nuestro almacen y no creas que no me importa Hoy no lo hago, pero no sé si podría ser que no hay por ti Después de terminar tu cumpleaños y no vayas a dormir Tú traicionaste a ti misma, espero que te despiertes Creo que eres buena, tus amigos también, me gusta como te tratan En el buen dinero que podemos gastar, nos deja placer Creo que eres buena, tus amigos también, me gusta como te tratan Gracias por nuestro almacen y no creas que no me importa Hoy no lo hago, pero no sé si podría ser igual por ti Después de terminar tu cumpleaños y no vayas a dormir Con traiciones de abismo, espero que te despiertes 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 Espero que te despiertes